A ver, carnal, en México no se dice, voy al baño, se dice... Voy a cagar, ¿verdad? ¡Ah, güey, güey! Carnalazo, ¿me puedes decir quién es la mexicana más guapa de todas? Esa actora, güey. ¿Qué? Está casada con un güey que tiene chingo de feria, güey. Es Salma Hayek. ¿Salma Hayek? ¿Sí, güey? Aquí está su esposa y no dijo su esposa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Bueno, mano, güey! ¡Es que no es mexicana, güey! Bien, bien, bien ahí, se salgó. ¿Cuánto es 1099 más 1? 1099 más 1. 2000. ¿Qué pasó? ¿Eres mexicano, sí? No me queda más que decirles chinguenas. ¿Qué onda, carnal? ¿A qué famoso te pareces? ¿Al chavo? ¿Al chavo del 8? A ver, una imitación acá como el chavo del 8. ¿Y dónde dejaste la chilindrina, Wallapopi? Algunos centímetros más tarde. ¿Ya se dejó caer toda la vecindad? A ver, ¿cómo le hace Don Ramón? ¡Eeeh, güey! ¡Ajala, canta la chilindrina! ¡Profesor Jirapales! ¡Hola, güey! ¡La chimos lumbia, rosa! A ver, la chimos lumbia. ¿Cuál es el mexicano más guapo? El Botijas. ¿El Botijas? A ver, ¿dónde está el Botijas? ¡A casa! ¡Pues más o menos, eh! ¿Y la mexicana más guapa? ¡Ah, pues la chilindrina! ¡La chilindrina! ¡Ah, eh, pero la chilindrina es la otra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué por él! ¡Y él no tomó la chilindrina! Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Si pudiera traer otro jugador a la selección mexicana para que gane la Copa América, ¿a quién se traería? Al mejor, al mejor de la historia, Cristiano Ronaldo. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. México empieza conmigo y termina con... ¡Oh! ¡Ah, verón! ¡México empieza conmigo y termina con... ¡No sé, bro! ¡No sé, me están flotando la cabeza! Termina con t, exacto. México empieza conmigo y termina... Empieza con t. ¡Ah! ¡Eh, exacto! Tiene como pendencia. ¿Qué jugador te traerías de otro país para que juegue en la selección mexicana? Mira, con todo respeto, la selección mexicana no necesita jugadores. Con los que tenemos, podemos darle competencia a cualquiera. Si no hacen nada... ¡No hacen nada! Eso es nada más de lunes a viernes. ¿Tú te consideras guapo o feo? Feo, feo. ¡Regacho! En México no se dice voy al baño, ¿se dice? Voy a mear. ¡Ah, tú qué vas a ver! ¿Quién considera que es el futbolista más feo de toda la historia? Joel Wiki. Joel Wiki. Joel Wiki. Bueno, vamos a poner aquí la imagen de Joel Wiki. ¿Qué le pasó a Wiki? ¿Cuál es su gusto más raro? Me gustan los tacos, pero que no piquen. Sí, es un gusto raro, la neta. ¿Quién consideras que es el mexicano más guapo? ¡Ay! 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 Este... La suspiró, se lo imaginó. ¡Golosa! ¡Ay! 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 Este, Fernando Colunga. ¿Qué rollo razona? ¿Estamos aquí con el mismísimo Rigo Tobar? ¡Claro que sí, hombre! Aquí estamos. ¡Que viva Rigo Tobar! ¡Oye! ¡Te amoroció México! ¡Oh! ¡Sus Sirenito! ¡Justo al año de casarnos! ¡La cara de angelito! ¡Pero cola de pescado! ¡Belico eccéntrico! ¡Mi pro de malandrín! Traigo una cosa. ¡Mirad! ¡Istras! ¡Está bueno el ambiente, chequense acá, miren! Oye, mi buen Cris, ¿quién es la mexicana más guapa? Ostras, mi esposa ¿A qué jugador te traerías de otro país para que México ganara la Copa América? Yo creo que a Haaland Imagínense a Haaland con la selección ¿Tú te consideras guapo o feo? Sí, no, pues hermoso, pa ¿Qué? ¿Cuál consideras que es tu mayor atractivo, cabrón? Mayor atractivo, mi cara ¿What? En México no se dice voy al baño, se dice... Me ando cagando, men ¡Nos voy al baño! En México no se dice voy al baño, se dice... Voy a firmar unos papeles en la oficina ¿Tú te consideras guapo o feo? Guapo, guapo, siempre El ego siempre hay que tenerlo arriba No digas mamadas, Mary Jane Si vas en una carrera y rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar quedas? En el segundo, güey ¿En el segundo? ¡Ahí sí se ha dado pila! ¡Un boleto, güey! ¡Un boleto, güey! ¡Un boleto, güey! ¡Aléjate! 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 Estamos con el doctor de sierra, está y vamos directo al estadio Vamos a ver cómo nos da el marcador Eh, medio número 2 a 1 Si no le ganamos a Jamaica, pues ya se pueden jugar ustedes, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ánimo raza, vamos a ver cómo le va la selección, yo digo que ganan 2-0 con gol de Santi, ánimo! Ander, güey, Alex, marcador, marcador, igual, igual, ánimo ¡Boo! ¡Woo! No sé dónde es el borde ¡Échale Quiñones! Si metes dos, te invito a una Chévez Quiñones Mano, raza, mano Vamos, Santi Mano, vamos, vamos, México No, raza, la selección tiene que tener más porras No tiene ninguna porra, no solo la de Vamos, 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 México Y ya, y el cielito, niño Johnson dice que Santi la va a puntear en este tiro Vamos a ver si es cierto, raza Ahí va Johnson no trae buenas estadísticas Pero bueno, vamos, vamos, vamos Ya empezó el segundo tiempo, seguimos 0-0 Pero vamos con ese gol Vamos, vamos, acá andamos, cómo anda la raza Venga, 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 vamos, muchachos Pues ya lo que sé es bueno Penal, penal Penal, raza Lo va a tirar Santi, vamos a ver cómo nos va ¡Venga! Razona terminando el fucho Mándame Seba Se anda armando la edición Ganamos Razita, ganó México 1 a 0 Un buen partido, un poquito, le faltó más, le faltó más Pero... Falto, pero... Esperemos que... En este próximo partido ya le metan más ganas Casi nos metió en toda el agua de la... Razona, esperemos les haya gustado mucho Este video, comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Cuál fue la que los hizo reír más Y no olviden seguirnos en Spotify Aquí se los dejamos, huevo, ponles aquí La imagen, aquí miren, ahí está el canal Para que nos sigan, raza, en Spotify Y como ya saben, portense bien y bye